Mira, a ver cómo te lo explico. ¿Tú sabes la típica escena antes de que pase algo importante en la trama? Me tengo un diálogo que no le importa mucho y que no es relevante. Pues ese diálogo se me da con el culo. Es como que creo que yo soy bastante gracioso y ocurrente. Pero hay diálogos de mierda. El 1%. Hace tiempo que no tengo a nadie del 1%. El último fue él. El segundo día que lo vi, me di cuenta de que él era de mi 1%. Nos contamos qué nos hizo como somos. Ser nosotros con el otro. Sus miedos, mi sensación de soledad. El suicidio de mi hermano. La intimidad compartida. Nuestras ganas de flotar. El último buen polvo. Sus canciones, aquel viaje. Y un día, se acaba. Pasa el tiempo. Te proteges. Me ahoga que ese 1% sea solo un 1%. Es difícil coincidir en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Te parece que todo es una mierda o que se acabará convirtiendo en ella. Te olvidas. Y una persona. Otra. 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 Y vuelves otra vez. Reactivas el proceso. Ser nosotros con el otro. Te quitas la armadura que tienes. Así que vas más ligera. Saltas más alto. Aunque por dentro te sientas más frágil. Y todo esto te lo cuento a ti. Sin conocerme de nada. Sin ser esta que está viendo. Y sin saber quién te lo está contando. Eh, ¿qué hablábamos? Eh... Féptiles. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Sí. Vale. Mire, Yaki. Me parece que es mejor que te lo vea directamente, ¿no? Siento que hay algo acá que no... Como que no fluye. No sé. Yo, al menos, soy muy guiarme de las emociones, las sensaciones. Siento que acá no... No... No se me ha despertado nada. Eh... A no me jodaste, ¿eh? Si solo llevamos una hora. Ya. Bueno... Pero, digo, es un poco lo que veo. Eh... Y, digo, al final, mejor. Digo, no, no, no. No te quito tiempo. Yo ya sé que esto no es lo que estoy buscando y... Ya, no perder el tiempo tú, quieres decir, ¿no? Ya. Me voy yendo. Digo, si no... Ahora, el bar me gustó mucho y es... Vale. Gracias. Aquí tienes. Gracias. 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 Gracias.